Mira como guía la luna, esta noche solo para los dos El vino no se ama mi vida, ven acérquete no dirás que no Tu cuerpo junto al mío suave, en su goce mezcla compasión Cada paso nos lleva más lejos, perdidos en esta canción Baila conmigo hasta el amanecer, del ritmo de esta bachata no nos deje caer Tus manos en mi cintura todo lo puedo sentir, esta noche es nuestra, ven vamos a vivir Los tambores marcan el camino, la guitarra suena y nace temblar Tus ojos me dicen al oído, que esta bachata nunca va a parar Giramos como olas en el viento, tu sonrisa ilumina la pista Cada paso que damos me tierdo, que en el calor de esta conquista Baila conmigo hasta el amanecer, del ritmo de esta bachata no nos deje caer Tus manos en mi cintura todo lo puedo sentir, esta noche es nuestra, ven vamos a vivir Y al tiempo se detiene cuando estamos así, tu y yo bailando no hay nada más que baby Déjate llevar, siente el corazón, que esta bachata nos lleva a la moda Baila conmigo hasta el amanecer, del ritmo de esta bachata no nos deje caer Tus manos en mi cintura todo lo puedo sentir, esta noche es nuestra, ven vamos a vivir Baila, baila conmigo, que esta noche nunca termine Baila, baila conmigo, que el amor en esta pista vive Baila, baila conmigo, que el amor en esta pista vive